Música ¡Mierda, me mataron! ¡Me mataron! Te voy agarrando señal carnal Yo que chingados le he pintado o que Corre no mires atrás ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿What? Mano, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? Se acabó Yo no aguanto, ya no aguanto ¿No lo crees? ¿Valeo verga? ¡Valeo verga! Más saber, y building social Tsk 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 No aguanto, tromcero ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir! 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 ¡Cuando me vean venir, retírense! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Suscríbete!